Es arte guapo que pasa gente, a ver, aquí estamos con Warwick Jungla, vamos a ver que tal chicos Eh, más tres y runas en la descripción, como siempre Nos seguimos con la Q Hace mucho no juego con esta campeón, ¿vale? Así que no prometo Mucho que llevamos No sé si la Q es la hostia, eh Joder, que no roba video bien al cabrón La hostia Subimos la W El jungle enemigo, uy coño What the fuck Mira como corro Podría ir a bot Por el simple hecho de que sé que no tienen ward Y capaces son de no esperarse Mi banqueo, capaces son No, la E, hijo de puta No Puta madre No he gastado la Q aquí Porque digo, tenía el flash Digo, cuando haga el flash tiro la Q Lo que sí que me ha jodido ha sido la E de Zen, tío Qué cabrón, tío, qué cabrón Qué cabrón Pero bueno, cosas que pasan chicos, así en la vida No pasa nada tampoco Turu, 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 turu Y ahora quién está, eh El de Tau No Sí, eh Es la hostia, la verdad Lo de W, la verdad es que mola un huevo, eh Hay que aprovecharlo de la hostia de movimiento Mira cómo corre ahí a cuatro patitas Dí que sí Me gustaría Antes del red Hacerme un campeonato y subir al nivel 3 Pero bueno Vamos a hacernoslo ya Sí, total Esto se lo puedo hacer de sobra Joder, macho Ahí está, vale, bien Perfecto No se esperaba la Q Q-Smile Se esperaba y me esperaba Se para el Smiles y más ¿Vas a asustarle? Yo te ayudo con eso No Guay Bueno, está bien Es que tenía el doble buffo Está bien Que se lo quede un timo Está de puta madre El Bloom me habría venido bastante bien No, no creo que sea tan tonto Y se meta por ti No Tanto no es Sabe que estoy yo por aquí Es tontito pero no tanto Espera, espera Vale, vale Voy, voy, voy Vale, pues espérate A lo mejor sí Joder Dime que lo matas Please Tenía que retirar el smite No lo hemos matado, tío Quiere que moría, tío Voy a ayudarle a pushar No le quiero robar al farmeo tampoco La verdad es que el lado, hostia Lo del nuevo Warwick Es bastante divertido Con lo de la mierda esta De la sangre y eso Bastante divertidillo Como campeón Le tendré que dar más A ver si es un campeón Que me pedís bastante Mucha gente me pide Warwick Así que bueno Vamos a ir practicando con él No había perdido mucho tiempo ahí en top Si nos hubiéramos hecho la kill Habría sido worth de cojones Pero no No vamos a usar la E en jungla Porque es que Tengo que tomar mucho maná Necesitamos el maná Así que Gracias por la suscripción Eeeh Tui Es que no me llega para nada Tío Gracias por la suscripción Gabriel Raja Muchísimas gracias Muchas gracias por la donación Tío Se agradece muchísimo Un abrazo muy muy grande Tío Puto amo loco Puto amo Ahí te he visto tío Ahí te he visto Muchas gracias por la suscripción Juan A ver a ver A ver a ver Donde vamos Donde vamos Donde podríamos ir Que si tuviera ulti Tío Es que Warwick es un ulti Como que van a quedar No es tan guay Buah Lux está en la mierda Se me queda No 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 Tú pírate Pírate a base No te quedas Pírate Joder lo que ocurre El puto Warwick con las botas Tío Con la mierda Está la sangre y las botas Esto ¿Qué pasa tío? ¿En serio? Lo siento mucho Amiga mía Pero Jódete Así te lo digo colega Lo siento mucho Pero es lo que hay Mira Está este Por aquí Vamos a intentar Joderle No tiene mucha vida tampoco Mira Aquí está Ahí está el Flash Es la hostia Es la hostia el Flash Es la hostia el Flash Vale Perfecto Dragón chicos Ah por cierto Se me olvidó deciros Que Warwick Se puede hacer el dragón Al nivel 3 Vale El solo Se me olvidó Eso me olvidó Tititititiriquita coño Mis frutas Hostia La Geo Warwick Es un campeón De la hostia Ahora mismo De que le hicieron el rework Tío Es buenísimo Es buenísimo Yo no sé por qué Se ve tan poco A ver Se ve Pero se ve bastante poco Yo creo que No sé Se debería de ver Un poquito más Opina No tengo el Smite Como me aparezca Jarvan con la mierda Esta me revienta Menos mal Diego Que me lo roba Jinx Está sola Tía Está sola Colega Y ahora Como nos he hecho la culpa Guau Es que entre lo que quita La cuy Y lo que se cura El puto Warwick Joder La hostia Niña Déjamelo Tú dame caso Me tenía que haber quedado Me tenía que haber quedado Mierda No pasa nada Vale Vale Y ahora van En todo Boggy Uy Creí que tenía La poti Me cago en la puta De fail Joder Que fail Loco Ah No me ha dado Joder Coño La cu Por culo Joder No llega nunca No Bueno Joder El pink ese Que he puesto Creí que tenía La potis Tío Se me ha pirado Yo siempre me pongo La potis En el 2 Y no Ahora no Qué mierda No me fío Que antes vino No voy a hacer Que tengas A un guardiado Esto Vamos Timo Confío en ti Me ha maximizado Mala W Joder Que desetas Tú Que está Haciendo Un capo De minas Aquí Hostia Mancho Miedo Me da El cabrón Nada Dios No quito Una mierda Tío Oh Qué coño Aguanta mucho Más bien Joder Aguanta un huevo Y eso que tiene capa negatrón Tío Habéis visto lo que ha aguantado Tío Me jodas Una hostia Tengo el esmadito ahora Ahora lo tiro Que se lo quede Teemo Que además es Split Pusher Un poco más nada Recuperar esto Hostias Loads Amiga mía Nada Está muerto No puedo hacer nada Ahí no puedo hacer nada Ahí no podía hacer nada Te veo Ah Demasiado Toma por culo Cabrón Esa ulti Gol Espérate que va Galio Tampoco Cuidado del streaming Agachad las cabezas Chicos Que os va una ulti A Jinx La habéis visto Tened cuidado Chicos Con la raja Tiene bastante alcance Joder Joder Que corro Chaval Dios Pero qué es esto Tío Qué es esto Joder Parece que Rammu Saliendo de base Con la Q No me jodas Tío Vale Acabo de volver a base El otro Está pensando en ir a mid Pero no sé Que no sé yo Tío Buah Warwick Tío Warwick Híjame de Galio Me estoy yendo ¿Vale? Va Olvídate Vámonos Puto Jarvan Otra vez en mid Está haciendo un babysit Macho Tiene que gastar la ulti Para escapar Porque si no Ahí estaba yo Más muerto Aunque yo que sé Nada Ahí no puedo hacer nada Tampoco Olvídate A mi caso Lo voy a aprovechar Bastante mejor Bien Llego No pero A mi no vuelvas loca Que te matan He tirado el smite a esto Porque digo Como está muerto ya Ese es mío Sácalo 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 Vale Tengo un smite Buah Y encima el de nube Voy a correr Que te cagas Ahora Oh Has fallado el stun Tío Colega Tío Has fallado el stun No me jodas Tío Qué pena Tío Espero si estaba quietito Ah Qué putada Hay que pulsar esto Ten cuidado Porque no sé dónde está Yerban Ahí te puede ir perfectamente Muchas gracias Por las oficciones Chicos Se agradecen Hola Está el aullido Sí Sí Ese es Ese Ese Lo que no es que con el blue No le falta nada de mana Todo aquí Es que están perdiendo Es que están perdiendo todas las líneas Tío Bueno Menos en top Es que no puede hacer tampoco nada Es que Es que Sí Vamos a ir a por este Canteísimo Si además son todas Quitando Bueno Estos dos No evidentemente Pero bueno Lo que más me preocupa Son estos dos Así que bueno Chicos Joder macho Tan a lo suyo Me cago en la puta Puta Karma Entonces mueres tú Te jodes Tú mueres Pues salvar al otro Jódete Mira que maja Aquí en la Karma Jódete No Esa va a romper esto Estoy haciendo el tonto aquí Vale Jervan está en top Ok Que se emocionan Vale Viene este Que cabrón Fíjate Creí que vendría por aquí Veo que no Uno Es que es eso Uno se emociona Con el Warwick Corre tanto Tío el cabrón Te vuelves un salvaje Tío Con el nadie Débil Que si no Corría más Para todos los que Estéis en YouTube Viendo el streaming Os recuerdo Que también Lo estoy streameando Desde Twitch Por si me queréis Ver de ahí También Que lo agradezco Lo agradecería Bastante Nah Que pena Hala Hala Eh Puto flash Tío Que mierda Ah Que feil Que feil No pero No te Que feil Oh fuck Retirado en torre En torre Que feil Que feil Que feil Que feil ¡Joder! ¡Tiene el puto Red, tío! ¡No! ¡Tío, el puto Red, tío! ¡Me cago en la hostia! ¡Qué mierda! ¡Es que, tío! ¡Wow! ¡1-5, tío! ¡Ay, Jinx! ¡Amigo, la mía! ¡Joder, que mete Kogmao! ¡Macho, su puto mal! ¡7-4! ¡Aba, olvídate! ¡No se ha pillado la Coreza del Muerto! ¡Por Kogmao, más que nada! ¡Pan, pan, palán, 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 palán! Gracias por la sugerición, Pedro, Manuel, Ladrián, Ernesto, Arturo, Juan, José. Muchísimas gracias, chicos. Eso no hace el Drake. Encima es el Infernal. ¡Venga, y el que le sale a ellos es el Infernal! ¡Qué asco, tío! ¡Mala suerte! Hay que ir a por el Infernal. Que van a defender top, a lo mejor. Así que hay que ir, hay que ir. Todos al Drake. Vale. Me gustaría hacerme esto antes. ¡Sacarlo, coño! ¡Sacarlo, hostia! Gracias. No, ya no lo sacan. Antes de nada. Vale, va, va. Perfecto. No vi la ulti de Jinx. Llego al Flash y le meto la E. Que con lo haciéndole, se me escapa. A la mierda, estoy muerto. No, olvídate. Y no ha hecho nada. Se ha quedado quieto solo. Es lo que hay. Va 7, 8, 4, así que... Pero bueno, no se nos queda en Infernal, al menos. No, pa. Vale, olvídate. Está muerto también. Buah, 0, 4, tío. Estamos jodidos, ya. Y no me llega para el saleco. Al menos Timo está haciéndola bien. Está aprovechando ahí. Bueno, ya he puesto estas dos setas demasiado juntas. Se le habrá ido, sin querer. No, no la pida ni de coña. Bueno, si es que con este equipo... Me gusta un poquito. Voy 7, 3. Timo va 5, 3. Pero luego los demás ya... Bueno, el support va bien también. Pam, 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 pam. No, es que no me fío. No, es que no me fío. No, no, ni a ninguno. No, no, no. Yo estoy con Timo o nada. No, no, iros para acá. Vale, vamos a intentar. Vale, no hay nadie. No pene el inibi, pero nosotros también. Así que bueno. Tengo ultiétimo. Me parece a mí mismo, Word. Perfecto. Están maqueando, están maqueando. Hostia, joder, las torres, coño. Puta madre. Voló. Pobre chiquitín. Joder, lo que corro tú. Pero qué mierda es esta, chaval. Mira, mira, mira. A ver si corre, corre, coño, corre. Ah, mata abajo. Yo que estaba corriendo ahí, Super Magachuli. Bessie, de haberme ido yo a mid con ellos, no habríamos defendido inibi. Y a lo mejor hasta no habríamos roto nosotros. Así que ha sido Word. Bastante Word. Buah, tío. Joder. La puta. Mira, mira lo que corre tú, el jodido, eh. Qué bestia, chaval. Buah, cuidado con ese Kog'Maw que me revienta. A no ser que le de... Si no le de con la ulti, me revienta. Nada, sin ulti, contra ese Kog'Maw, cero. Cero, cero. Vale, ahora el Kog'Maw es eso. Lo que tiene que hacer es pushar bot e intentar romper ahora todo esto. Sin más. Yo me he pirado a base a por esto. La coraza me va a venir de puta madre. Vale, perfecto. Estoy yendo. Buah, vale. Buah. Nami, cuidado, Nami, cuidado Ahí es que ha sido el único que ha ido a por el Cosmo Bueno, hay que ir a... No pueden bachear, eh Que no bacheen, que no bacheen Wards, please Que yo no tengo Vale, buenísima, chicos Decidme el infernal, guau, no viene de puta madre No, ponemos ward, ward, please Sacarlo más, 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 MÁS Y veis, se queda ahí, tío Se podía sacar más, coño Joder, que buena puta Intenta robarme los lobos también, sí Ay, Dios mío ¡Qué asco, tío! Joder, el rey de los huevos, coño Ya te doy, papi, ya te doy Joder, coño Dios Puto rey, pesado Sí, sí, por eso mismo En cuanto a Drakes, tenemos cuatro Tenemos toditos Es que mira como corre, chaval Joder, corre que se las pela A puntito he tirado una ulti esta Es que no me la quiero jugar de un poco Vale, Karma está allí Jarvan está en top Vale, está cojmado Ya me da miedito Estás tú que voy, los cojones Vamos a por esta Y muere Joder, loca Vale, no he tenido que usar la cua Así que perfecto No sé por qué me ha venido conmigo Si Karma está ya muerta Conmigo solo Se tendría que quedar con Tima A ver cuánto le quita a este Joder, no aguantas ya Puto Warwick Eso, básicazos tú Esto es para ti, Marta Te está viendo el streaming Vale, hemos roto eso Cuidado Vale, no está el blue, tío No el gordo Bien, pa'l nene Hostia, un guante LED estaría muy bien Por el simple hecho de que La cabrona Contra esta me va a venir de puta madre Bueno, vamos a pushar Vamos a pushar un poquito más Este es un poco arriesgado, pero Buah, que viene este Hasta luego Puto Jarvan, tío Puto Jarvan Hasta Flash y todo Joder EQ, Flash, Ulti Que mierda Nada, no me tenía cargada Vas a pillar más de espinas Pero por Por Cosmao, más que nada Bueno, incluso Espérate, mejor Es que una Coraza de Hiela Estaría bastante A Cosmao le jodé bastante Y me da más armadera Sí, yo creo que sí Voy a pillar esto No, es que no tengo oro Tampoco tengo oro Si, no si me la pillaba Para repapillarme Solo un trocín De nada Así me pillo esto Y me pillo también Esto Mejor Mejor, mejor Joder, no le quito una mierda Chaval Guau, pero una mierda Ahí Ahí Digo, como se salve Vamos Y se la queda a Nani Qué mierda Voy a por él Que no tengo ulti Pero bueno Yo creo que puedo con él Es que lo que mete este cabrón Es la hostia Vale Voy a posar, ¿vale? Que no va a caer Que no va a caer Va, viene a por mí Yo creo Uno Es que no me puede, mira Uy, es que no me puede acceder Buah, está este Ah, por culo Este me Bueno Pongo la ulti Lo intento No, no tenía que Buah, encima Está el comemilda ese Hijo de puta ¿Por qué poco, tío? Me cago en la hostia Por nada Oh Qué laker, tío Puto laker Puto laker Ahí Tenían que haber aprovechado Ya que ese Había tirado TP en top Y Jarvan estaba muerto Tenían que haber aprovechado A meterse A por alguien En la full Pero bueno Está bien Está bien Muchas gracias Para la soplición El Gio Moaut Rodrigo Fanchi Rosel Andrés Lasdas Muchas gracias Chicos Y gracias por el follow Jason Javier Y Jailichu Muchas gracias Chicos Por el apoyo Es un baloncito Estaría bien Es que uno a seis Bueno, al menos Jinx ahora Vale Tenemos todos los dragones Joder, chaval Dos de montaña Dos infernales Joder Qué guay, qué guay Esa vaina mola No, ya que no me llega Vamos a volver para esto No, para esto Elixir de colera mejor Quizás hasta estoy pensando En pillarme algo más de daño Porque es que Últimamente me está pasando Que dejo a todos con A de vida Y es porque no tengo Suficientemente Suficiente daño Tú no te escapas Jabrón Tú no te escapas Ahora no Vale, ha estado con War ¡Lol! Hostia, chaval Justión la ha metido, niño Tened cuidado Tened cuidado Que nos revientan, tío Vale, está Timo Sí, 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 sí Está Timo, está Timo Está Timo Vale, esto es War Sí, 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 sí Vale, perfecto Bien Vámonos Ha hecho bien Es que es eso, ¿vale? Estaba Timo En Bogotá Hay que aprovechar, chicos Hay que aprovechar No, es que no tengo oro No tengo oro Van a hacerse, varón, varón, varón Vale, nada Eh, podríamos hacernos varón, ¿eh? Vamos, vamos, varón, varón, varón Varón, coño Joder Hostia ¡Varón! ¡Coño! Joder, Jinx Jinx Vale, pues nada, chica Ya nada Joder, colega Joder, Jinx Es que es postearte Sí, ahora Ahora mis cojones Joder, colega Dios, qué gente, tío Tú leí Sí, una mierda Y ahora Como nos maten a Jinx Joder, qué mala es la cabrona No es por ser el Al menos matar a uno No, lo hemos hecho más mal Ah, tío Qué fail, tío Qué fail Tío, pero una vez Si es que pute Tío, la Jinx Qué cojones, tío Joder, la Jinx Loco Tío, podríamos hacerlo Nos podríamos haber hecho varón De sobra De gratis, tío Yo flipo, tío Yo flipo Qué gente, tío Qué gente, macho Ay, Dios Que sí, que luego No teníamos que haberseguido A Galio hasta la cocina Pero, joder, tío Es que me cago en la puta De oro, tío Anda, que ya les vale Anda, que ya les vale Bueno, Timo Bueno, al menos rompe La torre está bien Está muerto Pero bueno Bueno, a lo mejor Al Jarman se lo puede hacer, eh Por el CC Que si no, sí se lo hacía Puto CC Pero, tío Qué equipo, tío Dios Es que no sé Qué coño le pasa A la Jinx, tío Joder Joder, colega Tío, que tenemos Cinco putos dragones Tío Cinco putos dragones Tío Qué asco Tío Buah, el siguiente Este sí que tiene Es el nuestro ¿Y esta qué hace? Díguese, campeona No quiero gastar la ulti Hijo de Buenísima, buenísima Va, va, va Va, olvídate, olvídate No, no, no Retirada Iros, Iros, Iros No, no, no Iros, Iros Iros Que tengo flash Iros Os vayáis, coño O no os vayáis Bueno, ahí ya hermano La cago un poco No puedo hacer nada Ahí no puedo hacer nada No, Timo Qué haces, colega Que están todos ahí, tío ¿Dónde va Lux? Ay, Dios Joder No, romperinibi Espérate que Sí, terminan Sí, terminan Terminan Pues nada, GG Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Ah, bueno Espérate No, no termina Ay, que no va Ken Que no va Ken Buenísima Muy buena Dale, coño Perfecto Vale, buenísima Bien 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 Corre Corre Le jodí a tal este Vamos a poner nada Es que para matar a este macho Es que joder No aguanta Ah, por culo Coño Joder Oh, qué asco Tío Voy a morir No, no, no Irox, Irox Que está esta mierda Yo soy Drake Tiene que ser nuestro Si yo soy con 5 dragones Buah, el Drake ese chaval Es como doble Drake No lo jodas Eh, qué haces Yo no diría hacerlo Sinceramente Es que no lo veo Que no lo veo Coño Joder Que le pone el warch En el puto Drake Eh, joder Tío Warch, please Porfa, please Please, porfa Warch, joder Warchito Todo bonito Me voy a guardar la volta Para cuando aparezca Vale, buena Es que ya Iba a morir Y he dicho Mira, al menos antes de morir Vale Tío, no me jodas Que ganamos esta mierda Mira, joder Lo que corro Uh Uh ¿Pero qué me pasa? Joder Pero a mi vista Lo que corro Dios Joder, hasta yo me he asustado Tío, de repente Le he visto ahí Digo, que se ha tomado Este Que se ha tomado Nuestro amigo No, chicos Este ya está allí Pero deja que tanque yo, tío No me jodas Que ganamos esta mierda, tío No me jodas, tío No me jodas Que ganamos esta mierda No me lo creo, tío Bueno, chicos No me puedo creer Que hayamos ganado Esta puta mierda, tío Dios mío Bueno, chicos Espero que os haya gustado El gameplay Dios, ya flipo Así que nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme a la like De comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente